Te regalo mi cintura y mis labios para cuando quieras besar Te regalo mi locura y las pocas neauroras que te andan Mis zapatos desteñidos, el diario en el que escribo Te doy hasta mis suspiros, pero no te vayas más Porque eres tú mi sol, la fe con quien vivo La potencia de mi voz, los pies con que camino Eres tú amor, mis ganas de reír El adiós que no sabré decir por qué nunca podré vivir sin ti ¡Gracias! 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 ¡Gracias!